Hoy presentamos Aves del Mismo Plumaje. La Biblioteca de Datos Intergalácticos está delante, Moxie. Muy bien, Miller. ¿Cuál dice Substack que es la primera regla del delito perfecto? Planear perfectamente, Moxie. Aquí estamos. El archivo de datos completo es nuestro. Lotería. La fórmula general de los Superguardianes, cajón 18, expediente 7, disco 6, 3, 1, 4. ¡Deprisa! Problemas. Un desviador de interfase. Tenemos que encontrar la forma de acceso. Moxie, alguien se acerca. Me encantan los transistores al pastor. Bien, cojo hueco. Veremos qué podemos hacer contigo. Una ave de memoria. Justo lo que necesitamos. ¡Ey, Doc! Hoy experimentaremos la recuperación de datos. ¡Mira, Doc! ¿Qué? Necesitamos este animalejo. ¿Tienes a alguien detrás, Doc? ¿Qué es lo que sabes, pajarraco? El desagüe se conecta al tubo en ese. El tubo en ese se conecta a la salida. Y eso es lo... ¿Qué es eso? Ahora tomaremos los datos directamente de la terminal. ¡Ay, delicioso! Pásame la salsa. ¡Listo! Nos llevamos los datos en este boca floja y terminaremos con esto. Cuidado. Hoy todo el mundo tiene prisa. ¡Zack! Doc, ¿te encuentras bien? Sí, creo que sí. Alguien me golpeó. ¿Qué pasó aquí? El ave de memoria. ¡No está! Han saqueado el archivo. Doc, ¿qué hay en el cajón 18? La fórmula general de los superguardianes. Pues cargaron esa fórmula en el ave. ¿En coco hueco? Aún no sabe cuántos son dos y dos. No podemos correr riesgos. Avisa a seguridad. Estoy en eso. Estado de emergencia, lo siento. No pueden salir. ¡Acelera! ¡Ey! ¡Regresen! ¡Atención! ¡Unos desconocidos huyen por la salida principal! ¡Lo logramos! Así es, Marcy. ¡Calma, chicos! ¡Calma! Nos llevan cinco minutos de ventaja. Los alcanzaremos. ¡Ay! ¡Parece que traemos cola! La médula espinal se conecta al tubo en ese. ¡Los nervios de los brazos se conectan a desagüe! ¡Vamos, muchachos! ¡Canten conmigo! ¡Por favor! ¡Ya se saben la letra! ¡Vamos! ¡Nos acercamos al vaso! El guardián ganso llamando al jefe de escuadrón de defensa. ¡Disparen a incapacitar! ¿Me están escuchando? Enterados, guardián. Vamos sobre ellos. ¡Helicópteros! Esto ya lo tenía previsto. Sujétate. ¿Aún tenemos a los guardiales atrás? ¡Los arreglaré! ¿Te encuentras bien? Sí, se dirigen al aeropuerto espacial. A todos los canales. Atención, van por la carretera 6 en dirección al aeropuerto espacial. Hemos llegado con bien al aeropuerto. Es el momento de transformarnos. Ahora abordaremos el crucero directo a Prairie y en dos horas estaremos en nuestro mundo. ¿Qué hacemos con el ave? Eso ya lo tengo resuelto. ¡Esto es divertido! Transporte libre para despegar. Esto es lo que captaron las cámaras de seguridad. Miller y Moxie. Tenemos información de que trabajan en la banda de Jack y Substract. ¿Substract sigue teniendo su cuartel general en el nuevo pigal de Marte? Exacto. Tú y Ganso seguirán esa pista. Entendido. Doc, tú y Nico traten de aislar los datos. Vean exactamente qué robaron. Sí, señor. Muy bien. Tras ellos. No quiero que cambie de manos la fórmula de los superguardianes. Bien, muchachos. Ya lo tenemos. Se han rendido, capitán. Cese el fuego y prepárense a abordar. ¡El batín! Hasta ahora este asalto va bien. Pero, ¿qué tienen ahí? Las provisiones de siempre y algunos cruceiros terrestres. ¿No se ven doblones de oro? Nada que valga la pena. Vean, hay que revisarlo todo. Hay que encontrar algo de valor. ¡Alerta! ¿Qué? ¿Pero qué es lo que estoy viendo? Me parece ver a un pájaro. ¡Ay, estoy viendo a un pájaro! Vaya, ¿qué les parece esto? ¿No eres una de las aves memoria de la reina? ¡Soy su favorito! ¡Batín! ¡Batín! ¿No te gustaría entrar en la decoración del halcón de hierro, pequeño tesoro? ¡Me encantaría! ¡Ay, qué gracioso! ¿Y tú qué dices, Squiggy? ¡Miller! ¿Qué tiene el ave? Dale la noticia a Substract. Tienes que contarle nuestro problema. Ya están apareciendo los datos. Ahora sabremos exactamente qué es lo que se llevaron esos dos. Encuadra el programa. C6H203. Hay algo raro. Así parece. Si no me equivoco, Moxie y Miller no se llevaron precisamente lo que buscaban. ¡Pájaro, eres más duro de cascar que una piedra de río! Tengo guardianes al gusto, a Nico y a Doc. ¡Ay, la fórmula de los guardianes se fue por el desagüe! Capitán Kid. Tengo entendido que tiene un ave muy valiosa en su poder. Toma asiento, chica. ¿Qué te trae por aquí? Me gustaría quitarte ese pajarraco de la garra. ¡Caramboleras! Finalmente encuentro a alguien que habla mi idioma. Pero, papá, ¿después de lo que hemos pasado? Más vale que me tengan buenas noticias, alimañas. ¿Quién vendió el ave, señor Substack? ¿Quién la tiene ahora? Daisy Omega, pero no creo que sepa que tiene la fórmula. Entiendan, yo no les pago por pensar. Claro que sabe que tiene la fórmula. Media Galaxia ya está enterada de ese caso. Daisy se ha aliado con la banda del hoyo negro en la roca entrópica. Vayan allá y tráiganme el pájaro, par de cretinos. Patrón, le llamaremos en cuanto lleguemos a la roca entrópica. Sistemas listos. Vamos por ellos. Tranquilo, lo seguiremos. Atención, están entrando a un espacio protegido. Digan su motivo o aténganse a las consecuencias. Soy Daisy Omega y traigo una carga muy especial. ¡Ay, pero muy amables al invitarnos! Por aquí, Oveda. ¡Me encanta este ambiente! Bueno, Daisy. No te diré que sea un placer. Macross, creí que te daría mucho gusto verme. Conozco diez capitanes de bandas que asaltarían esta avanzada por echarle mano a ese animalillo. Sin contar con los guardianes de la galaxia. ¿Quieres decir que esta ave es muy costosa? Bastante. Bueno, entonces juguemos. Hola, muchachos. ¿Tienen cartas electrónicas por aquí? ¡Bebida para todos! ¡El Capitán Kit Paga! ¿Qué celebramos aquí? Nada menos y nada más que he vendido una ave memoria llamada Cocohueco en un millón de coronas. ¿Un ave memoria que usa corbata y bata de laboratorio? Sí, una criatura cariñosa. ¿Qué? Esa ave fue robada en beta y lleva la fórmula general de los superguardianes de la galaxia. ¡Qué! ¡Tan valiosa fórmula! ¡Me han robado! Muchachos, se cancela la fiesta. ¡Voy a recuperar mi ave! La roca entrópica siempre me asombra. Echemos un vistazo. ¿Qué es esto? ¿Una convención? Es la nave de Kit, ¿no es cierto? Tenemos que entrar. Yo pago por ver y pongo el pajarraco encima. ¿Así que me has convertido en una simple ficha de póker? No puedes apostar lo que no es tuyo, Daisy. ¿Quién lo dice? ¡Yo lo digo! Oiga, patrón. ¿Dónde está? ¡No se peleen! ¡Basta! ¡Quieres todos! ¿Dónde está el ave? ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo hueco! ¿Qué pasa, gallo? ¿Eh? ¡Yo soy el kit! ¡Y yo es... ¡Ven conmigo! ¡Baja! ¿Y me invitas a cenar? ¿Y crees que eres mi dueño? ¡No! ¡Ay! ¡Ven, por favor! ¡Discúlpame! ¡Nada fue un mal interrido! ¡Macross, los guardianes de la galaxia! ¡Están entrando! Sabía que ese pajarreco nos traería mala suerte. ¿Cuántas naves son? ¡Una! ¿Un crucero de batalla? Más bien, parece un interceptor. ¡Un interceptor es un tonto! ¡Destrúyelo! ¡Caseta de cobro al frente! ¡Blanco se posiciona! ¡Los guardianes han cruzado nuestras defensas! ¡A sus naves! ¡Todos los demás manejen las armas! ¡Le doy las gracias a la academia por esto! ¡Ya le tengo! ¡No ha terminado la fiesta! ¡Lleva a mis hombres! ¡Hay que aceptar! ¡Sí! ¡Responde! ¿Dónde está el ave? ¿Quién se aprovechó de la tribulca? ¡Deténganlo! Tenemos dos atrás, ganso. No durarán. Son demasiados. ¿No tienes otra novedad? Tal vez deberíamos cambiar de plan. ¡No! ¡Guardianes de la galaxia! ¿Qué de nuevo? ¡Llegan a tiempo, Doc! Sabíamos que nos necesitarían. Zack, ahí sale alguien huyendo. ¡El Kid! ¡Guardianes! ¡Les habla Macross! ¡No queremos problemas con ustedes! ¡Queremos el ave memoria, Macross! ¡Llegan tarde! ¡Kid se lo lleva en dirección a Ciudad Tortuna! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Vamos por él! ¡Vamos detrás de ti! ¡Lista las coordenadas a Tortuna! ¡Ay! ¡Tenemos el viento solar justo a nuestras espaldas! ¡Tenemos algo más detrás, Capitán! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Son los guardianes de la galaxia! ¿Por qué me han de hacer esto siempre? Doc, díselos. Lo que Moxie y Miller sacaron fue la primera fórmula experimental. Pero hasta las primeras fórmulas son poderosas. Cocohueco no podrá darla en orden. Tiene sus circuitos revueltos con información de plomería. De todos modos, es un espionaje peligroso. Basta de charla. Voy a acelerar. ¡Señor! ¡Un convoy de naves de la reina! ¡Perfecto! ¡Toma las coordenadas del convoy y dile a la reina que allá vamos! ¡Kip cambia de rumbo! ¡Peligro! ¡Naves de esclavos! ¡Aléjese! ¡Los guardianes se quedan atrás, jefe! ¡Ay! ¡Sabía que no se arriesgarían a enfrentarse al convoy de la reina! ¡Muchachos! ¡Pronto seremos piratas ricos! ¡Sírvame un trago! ¿Qué te trae aquí, Kip? ¡Ay, majestuosa señora! ¡Te traigo un gran botín! ¡Sé más breve, capitán! ¿Qué botín es el que me has traído? ¡Este, regia señora! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mi ave memoria! ¡Me has complacido! ¡Ay! ¿Y no has visto nada, reinita? ¡Te tengo una sorpresa! ¡Ven a mí, preciosidad! ¡Ajá! ¡Lo estás arruinando todo! ¡Ay, no! ¡No me abandones! ¡No! ¡Majestad! ¡Como ven, nos hemos encariñado mucho! ¡Y con ella, perfecto! ¡Ven a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Reina! Y ahora, de seguro, habrá algunas cosas que quieras decirme. ¡El desagüe está conectado al tubo en ese! ¡El tubo en ese está conectado a la salida! ¡La salida debe conectarse a la parte... ¡Eso no me interesa en lo más mínimo! ¡Ay! ¡La matriz ADN-44 tiene sus orígenes en la alta transferencia de isómeros! ¡Ay! ¡Eso es! ¡La fórmula de los superguardianes directos de los laboratorios beta! ¡Mmm! ¡Mi reina! ¡Ahora debemos hablar de mi recompensa! Veamos primero realmente qué me trajiste. ¡Mi tecnología de cristales avanzada acelerará el ciclo ADN! ¡Podré crear un superguardian ya desarrollado que programaré para mi servicio! ¡Un ejército real de superguardianes, reina y general! ¡El momento de la verdad! ¡Es un plagua! ¡No te equivocas, gallinacio! ¡Es un plagua superpoderoso! ¡Ahora es muy caro esto, Kit! ¡Gracias! ¿A dónde vas? ¡A donde sea! ¡Apodérense de él! ¡No! ¡No del plaguo! ¡De Kit! ¡No sujeten al plaguo! ¡Torpes! ¡Torpes! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Y tú! ¡A Dios! ¡Me están esperando! ¡Ay! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ay! ¡Por permiso! ¡Por permiso! ¡Ay, Dios! ¡Torpes! ¡Torpes! ¿Tú crees que la reina premiará al Kit por devolver su ave, Ganso? No sé cuál será el premio, pero estoy seguro de que le dará lo que se merece. ¡Rayos y truenos! ¡Tenemos a los cruceros de la reina siguiéndonos! ¡Y a los guardianes! ¡Y a Deysho Mega! ¡Y a Jack Substract! ¡Y a la banda de la guioneros! ¡Ay, guioneros! ¡Pónganme en rumbo de la galaxia más próxima! ¡Qué desenlace tan horrible! ¡Ay, guioneros!